Hola, buen día, mi nombre es Abraham Barragán, soy el gerente regional de ventas para Edge Technologies en México, Centro y Sudamérica transmitiendo en vivo desde FITMA 2022 en el Centro City Banamex en la Ciudad de México en esta ocasión estamos en el stand 2135 y como podrán ver traemos en exhibición el Edge Vortex OS 550 uno de nuestros productos para la gama de filtración de aceite soluble y purificación de aire esta unidad funciona para centros de maquinado en donde estén trabajando con aceites de corte especialmente tornos de tipo suizo donde se maneja más el aceite tiene una filtración de tres etapas, la primera siendo una fuerza centrífuga que pasa en la segunda a través de un filtro lavable y se expulsa al aire a través de un filtro tipo EPA purificando 99% del aire que se maneja en la cabina si bien ya saben nuestro negocio es la fabricación de alimentadores de barra pues en esta ocasión decidimos diversificar un poco nuestros demos para que puedan ver también todo lo que podemos lograr para ustedes como distribuidores y usuarios finales esta unidad está hecha en Canadá y tenemos soporte local para ella, tanto en refacciones como en servicio desde Estados Unidos y en México, en Monterrey y Querétaro los invito a que pasen a nuestro stand 2135 a conocerlo en vivo para que también platiquen conmigo de nueva cuenta somos los únicos fabricantes de alimentadores de barra que estamos exhibiendo en esta feria y los esperamos para que lo conozcan esto en vivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!